Reino Unido abogó el martes por un mejor control de las fronteras ante la actual crisis migratoria durante su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Deberíamos ser claros en que no hay nada malo con el deseo de emigrar por una vida mejor, y también que la migración controlada, legal y segura trae beneficios a nuestras economías, pero los países deben poder ejercer control sobre sus fronteras. May dijo también que el Reino Unido no se encerrará en sí mismo, a pesar de su decisión de dejar la Unión Europea, y aseguró que tendrá un papel activo en temas migratorios. No podemos ignorar este reto o permitir que siga descontrolado. Necesitamos hacerlo mejor. Mejor para los países que la gente deja. Mejor para los países en los que se desplazan. Por los países a los que tratan de llegar. Y sobre todo, mejor para los propios migrantes y refugiados. Hizo además un llamado a prevenir el tráfico de personas y la lucha contra la pobreza, así como el cambio climático.